Bueno, estamos acá, tercer bloque de La Cocina con Luis. Hoy, Perú, nuestros sabores por el mundo. Pame, mirá, este pollito ya está. Lo voy a apagar, ahí. Te voy a pedir que lo saquemos y lo trocemos chiquitito, ¿sí? Y te lo vas picando para hacer nuestro relleno. ¿Esto lo vas a usar, Luis? No, no, si querés, usalo ahí. A ver, tenía la masa de nuestra causa, que se está enfriando. Este plato es un plato frío, que se puede usar como entrada o se puede usar como principal, pero frío. Está buenísimo hacerlo. Nosotros que a veces en Navidad no tenemos como qué recetas incorporar. Este es un plato, está bueno para llevar cuando tenemos que llevar ahí a la mesa de Navidad, llevar algo, sorprender con esta causa. Así que anótenselo y guárdeselo para esto. Así que ahí Paula le va a pasar la receta ahora de esta causa peruana. ¿Estás, Pauli? Sí, acá estoy. Bien. Mientras ustedes siguen cocinando riquísimo, les contamos que para la causa peruana necesitamos una pechuga de pollo, una cucharadita de sal marina, dos papas grandes, dos ají amarillos, jugo de limón, cantidad necesaria. ¿Para hacer la mayonesa? Además, ¿Ahí? Para la mayonesa casera, necesitamos cuatro yemas de huevo, una cucharada sopera de vinagre de vino blanco, 200 mililitros de aceite vegetal, una o dos cucharaditas de sal marina, una cucharadita de pimienta negra molida, y para decorar, dos huevos duros pelados y picados y una palta pelada y cortada. Bien. Mientras Pame sigue ahí con el pollo, cuando termine el pollo, después Pame te pelás los huevos y los vamos a picar también. Yo acá ya tengo un poquito de palta picada. Lo que voy a hacer es la mayonesa casera, ¿sí? Vamos a poner las yemas de huevo. Ahí vamos a poner un poquito de sal. Jugo de limón. Ahí está, ahí subieron la música. Ahí vamos, bien. Ahí bajaron la música. Y vamos a ir emulsionando con aceite neutro. Tengo ganas de desmayarme en la cama. Sí, siempre que, cuando hacemos este tipo de emulsiones y mayonesas caseras, tenemos que, dos cosas importantes. Tratar de saber que los huevos sean frescos, no lo voy a hacer con huevos que tienen mucho tiempo en la heladera, sino al menos que los compré, y lo más seguro posible, que si los compro en la verdulería o en un lugar donde miro también si puedo ver la fecha de cuándo está el huevo. Y si no, un dato ahí para saber que el huevo esté fresco. Lo podemos sumergir en agua. Y si se nos va al fondo y se acuesta, es que el huevo está lo más fresco. Si se empieza a parar en el fondo de la olla, ya es que tiene más aire adentro. Y si empieza a levantarse y a subir, si flota, ya está. A la basura, hay que descartarlo. Pero bueno, son como tips caseros de cómo saber si está huevo fresco, si está fresco el huevo, perdón. Pero bueno, es importante y hay que cuidar estas mayonesas caseras. Hay que hacerlas en el día, en lo posible, ya que no tenemos la cocción bien del huevo. Y hay que comerlas en el día. ¿Cómo venimos, Pame? Ya estamos. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, ¿habrá llegado el invitado? ¿Lo viste por ahí? Me parece que... Me parece que sí, ¿no? Está psiqueando por ahí. Bueno, así que lo vamos a hacer pasar. A ver, Claudio Pardo, bienvenido a La Cocina con Luis. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Felicitaciones, ¿eh? Esto es verdad. Esto es verdad. No hay nada. Acá no hay nada que no se haga en el momento. Acá es vivo y lo más casero posible. La verdad que lo felicito. Esta es un poco la idea de la cocina de este año. Estar con Pame, ¿no? De ir incorporando más gente a la cocina. Y que tenga, ¿viste? Yo lo que quiero es que esta cocina sea como el calorcito de la cocina. Que siempre cuando van a tu casa todos quieren estar en la cocina. Y abrimos el vinito y mientras todos cocinamos. Bueno, La Cocina con Luis va a hacer esto. Así que, bueno, estás invitado. Gracias, Luis. Sé que te gusta la cocina también. Sí, me encanta. Me encantaría que un día también te vengas a cocinar. Cómo no. Alguna vez vamos a hacer alguna de las recetas que a veces... ¿Cuál es tu receta preferida? Y a mí me salen muy bien los sorrentinos caseros, por ejemplo. Ah, muy bien. Sí, con jamón, ricota, muzarella y nuez. Me salen bastante buenos. Y a veces cuando no puedo hacer la masa, ¿viste? Esa trampita de usar las tapas de empanada que uno rápidamente puede solucionarlo de esa forma, ¿no? Ah, qué pillo, ¿eh? Que sea casero pero con tapa de empanada. Pero eso es como cuando uno está acelerado y dice bueno, vamos a comer esta noche algo, listo. Ahí salimos con eso. Muy lindo, ¿eh? Muy bueno. Mirá, Luis, acá tenés que el huevito, el pollito. Dale. Ahí, sacame esto. Bueno, creo que le voy a poner un poquito más de limón. Soy fanático de este momento, ahí. Vamos a exprimir bien. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos mañana. Mañana estamos. ¿Hablamos claro? Cómo no, simple y claro a partir de mañana a 21 horas aquí por la pantalla de la Televisión Pública Fuegina con todo lo que está pasando estos días, por supuesto, mucha información. Sos nuestro consultor ahí de la economía que te seguimos por todos lados. Vamos a ver qué es lo que pasa y sobre todo para la gente en la casa, ¿no? Sin duda. ¿Compramos dólares o no compramos dólares? Ay, qué duda, ¿no? Eso es lo que tiene de malo el argentino, ¿no? Que pensamos, tenemos una moneda en peso y pensamos en dólares. Y sí. Entonces, a veces, bueno, mucha historia, por supuesto, nos han pasado cosas muy duras al argentino cuando en algún momento han perdido sus ahorros y conocemos lo que recientemente ha pasado con el corralito hace poco tiempo en la Argentina, entonces la gente lamentablemente sin duda que quiere resguardar y cuidar sus pocos pesos que en algunos casos muchos lo tienen y otros no también, ¿no? Porque hay que pensar también en el día a día, Luis, la gente que necesita para el tema este mismo rubro que tratan ustedes, el comprar alimento que es algo de todos los días y para todas las familias. Es un tema que preocupa mucho a la gente, ¿no? Sin duda. Un saltecito para mí. Sí, sin duda y ojalá que nosotros lo que tenemos que llevar como comunicadores sociales un poco de certidumbre, tratar de llevar tranquilidad, esperar, no pasar permanentemente dando información que en algunos casos puede llegar a ser muy volátil y no termina siendo la información definitiva de lo que es nuestra economía, pero sin duda que estamos atravesando un momento difícil que yo creo que prontamente vamos a poder salir adelante porque el argentino se lo merece, ¿no? Sí, sí, claro. Y hay que darle alegría con esto, mirá qué rico. Con cocinar un poquito, sí, sí. Comida peruana. Ahora nos vas a seguir contando en la mesa en el próximo bloque, pero bueno, te invitamos ahora si ya seguís de cerca esta receta. Acá vamos a hacer la tercera receta y después vamos a ensamblar todo en el último bloque. Acá lo que voy a hacer es un salteadito para hacer la crema de las papas de la huancaina, ¿sí? Esta emulsión que yo les decía de ají amarillo, de queso crema, tiene un par de cositas y se arma como una cremita amarilla que con unas papas simplemente hervidas tenés un plato peruano que es una entrada muy clásica. Yo lo que voy a hacer es cebollas, en este caso tengo cebollas moradas y cebollas blancas. Las corté así como irregulares porque simplemente lo que necesito es ¿me querés pasar allá? Que va a estar más. ¿Tiene otro sabor la cebolla morada, Luis? Y es un poquito menos ácida y es un poquito más dulce. Es apenas, es como los pimientos, ¿viste? Tenés el rojo, el amarillo, el verde, todos tienen una acidez y un pH distinto, pero bueno, a mí la morada para comerla no es tan fuerte, no es tan ácida. A veces la común, la roja, la que conseguimos, la blanca, porque está la blanca, ¿viste? Que la que es blanca, blanca. La que es totalmente blanca, albina parece. Exacto. Esa cebolla es la que es más suave para comerla como en ensalada, ¿no? O sea, a esta que tenemos así, si no la tenemos que pasar por un poquito de agua caliente, ¿viste? A veces hay mucha gente que no le gusta el sabor tan fuerte, ¿no? Así que, bien, tengo un poquito más de morrón amarillo, perdón que acá me había cortado pame, le vamos a poner, hoy estamos con el morrón amarillo peruano, en este caso estoy usando directamente pimiento amarillo, a veces nosotros nos confundimos mucho con la palabra morrón, ¿sí? Y el morrón en realidad es la conserva, es cuando está en la lata. Si no se llaman pimiento, Si no se llaman pimiento, ¿sí? Pero a veces lo tenemos tan incorporado que yo recién dije el morrón y en realidad el morrón es cuando ya tiene el proceso de conserva, ¿sí? ¿Sabés lo que he notado en Perú, por ejemplo, más allá que la, como te decía recién, que creo que a vos también te ha pasado, la comida peruana es muy sabrosa, muy rica, que es distinta la, los sabores en los distintos lugares, si vas, por ejemplo, a Lima tenés un sabor y si vas a Cusco tenés otro sabor de comida, ¿no? Sí, sí, a veces ellos lo tienen bien marcado nosotros, nosotros en cierta forma también, ¿no? Porque tenemos como a veces el norte, con... Claro. Pero estamos como más, estamos como más integrados, o sea, ellos lo tienen bien regionalizado y a veces con las papas usan de una forma, ellos tienen mucha variedad de papas, nosotros acá dijimos, estos unos papines, ¿sí? que son producción acá en tierra del fuego, ¿sí? Hay Héctor Vargas que hace esto, estos magníficos y me los alcanzó, lo vamos a traer, creo que a ver si esta semana o la semana que viene va a venir al programa para contarnos los cultiva acá a cielo abierto, unos papines hermosos y que hoy los traje para esta receta porque en Perú de esas papas tenés de todos los colores, negra, roja, amarilla, lo que quieras. Vamos a la receta, ¿te parece? de estas papas a la huancaina, mientras se sigue sarteñando ahí, vamos armando la mezcla. Sí, cómo no, vamos todos el domingo a comer sorrentinos a los de Claudio. Perfecto, vamos todos. Anotado, ¿eh? Bueno, para estas papas necesitamos dos papas grandes, 75 gramos de morrón amarillo, una cucharadita y media sopera de aceite de oliva, 200 gramos de cebollas moradas, dos dientes de ajo, 60 gramos de crema de leche, 50 gramos de queso crema, sal marina y pimienta a gusto. Bien, perfecto, miren, yo voy a empezar a armar, porque se nos viene ya el último bloque, se nos viene el horario, voy a empezar a armar la causa tradicional, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos una base de puré en un recipiente, en una fuente, ¿sí? Yo creo que tengo este de barro, después le voy a poner esta mayonesa casera que hice, lo tengo como una untada. ¿Vocas veces la gente hace mayonesa casera, Se hace rapidísimo por lo que ves. Se hace rapidísimo, ¿viste? Pero viste que a veces te quedas sin mayonesa y se dice, uy, no hay mayonesa en casa y bueno. Este pollito, fantástico, recién salteado, ¿sí? Ahí, tengo un poquito, ¿vemos un rallado por ahí también? Tenemos rallado. Un poquito de palta. ¿Querés que te rallen los huevos? Dame, dame, yo lo hago. Y vamos ahí, un poquito de huevo. Miren, ahí armamos nuestra, nuestra capita de esta causa y ahora, ahora sí, voy a terminar con el pisito, ¿sí? Y ahí nos vamos, nos vamos a un corte y yo lo termino de cubrir este pastel o esta causa peruana y ya volvemos en el último bloque y nos sentamos acá con Claudio a disfrutar de estos sabores del Perú. Ya volvemos, vamos a un corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!